Miembros del personal del asilo San Antonio denuncia que fueron víctimas de estafa a través de internet ya que le robaron una suma cantidad de dinero en su intento de pagar el seguro obligatorio de accidentes SOAT para el vehículo principal del lugar. En el asilo necesitamos el SOAT para la camioneta que utilizamos para traer todas las verduras, todas las donaciones que llegan a este hogar que alberga 56 adultos mayores. Conseguimos este teléfono de una empresa aparentemente legal, Estados de Seguros, S.A. Nos envían toda la información del SOAT, el valor, nos piden todos los datos del vehículo. Hacemos la consignación y vemos que efectivamente fuimos víctimas de una estafa. Carlos Acevedo, un trabajador social del asilo, comenta con desdicha el impacto que esta estafa genera en el transcurso de las actividades diarias. Triste, lamentable, porque este dinero lo conseguimos con la ayuda de todos los barranqueños que siempre han sido muy generosos con la institución, con el asilo. Pues en este momento estamos manos cruzadas, no tenemos el SOAT, que es lo que necesitamos para poder sacar la camioneta, no tenemos cómo recoger las donaciones y pues estamos en esta necesidad de albergar y de seguir brindando atención integral al adulto mayor, que es nuestra función en el asilo. Cabe destacar que robarle al asilo es robar también a la comunidad, porque nosotros vivimos de las ayudas de todos los barranqueños que siempre han sido muy generosos con esta institución. El valor de la inversión fue de 1.250.000 pesos. El personal y miembros del asilo piden ayuda frente a la situación. El llamado a la comunidad es que nos puedan ayudar, cualquier grano de arena para poder recoger este dinero y pues comprar el SOAT de una manera más legal, en una empresa pues legal y pues que nos ayuden llevando las donaciones al asilo que está ubicado en el barrio campestre o pues al número de NX de la auxiliar de enfermería de la institución. De esta forma, ya se realizó la respectiva denuncia, por lo que el asilo San Antonio espera que la situación se pueda solucionar pronto.